En este día Señor, quiero allegarme a Ti, abrir mi alma hacia Ti, y así pedir Tu perdón. Yo reconozco, Señor, que he sido muy pecador, y caminando en error, mi vida ya inútil fue. Haz un Señor en Tu misericordia, a Tu Hijo enviaste hacia mí, y por amor, Su vida Él me dio, brindándome la salvación. En este día Señor, elevo a Ti mi oración, arrepentido yo estoy, quiero vivir en Tu amor. Yo reconozco, Señor, que he sido muy pecador, y caminando en error, mi vida ya inútil fue. Mas Tú, Señor, en Tu misericordia, a Tu Hijo enviaste hacia mí, y por amor, Su vida Él me dio, brindándome la salvación. Te pido vivo en Jesús, que a mi camino hacia Ti, te entrego mi corazón, que se haga tu voluntad. Y así, Señor, dividir en Tu palabra, y caminar siguiéndote, Señor. Y como Tú, resucitaré en gloria, en esa santa ciudad, Jerusalén, en la santa Jerusalén, en la santa Jerusalén.